Hola a todos y todas, seguimos entonces contando mi historia sobre cómo aprendí el español de América Latina, ahora vamos a ver, y cómo conocí América Latina, entonces vamos a empezar, bueno, seguir más bien, estábamos, habíamos terminado en el capítulo 1 de la temporada 1, pero en el encuentro con una mexicanita bien hermosita de Querétaro que me enseñaba sus palabras muy mexicanas, qué chido, qué padre, bueno, todo esto lo estaba aprendiendo con ella, y entonces, obvio, me di cuenta que si el español de México era muy diferente al español que yo aprendía en el colegio, había muchas jergas, y con ella aprendí también por el ustedes en vez de vosotros, cosas así que pues uno aprende hablando con americanos latinos, entonces con ella aprendí a hablar más o menos el español de América Latina, entonces hablamos como 8 meses por ahí, no sé muy bien la verdad, la real duración, pero por ahí unos meses, como 8, hablamos como 8 meses con la mexicana, y entonces pues pasó lo que tenía que pasar, me abandono, bueno, no lloré, pero sí estuve muy triste, me abandono porque pues estábamos lejos, bueno, creo que le había mentido con la edad, tenía como digamos 16 o 17, estaba terminando mis 16 años creo, y le mentí con la edad, soy mentiroso y qué, 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 bueno, sí mentí porque ella tenía como, no sé, 20, 19, algo así, 20 digamos, y yo tenía mis 17, 16, entonces yo le mentí, le decía que tenía 19, madre que dos añitos, no es mucho, bueno, entonces le mentí sobre mi edad, y bueno, ya me terminó pues no por la mentira que tal vez nunca lo supo, pero porque estábamos lejos y no tenía un real proyecto de, bueno, nos vemos en dos semanas, en un mes, en tres meses, no tenía el real proyecto de viajar a América Latina, a México en esta ocasión, entonces me votó, pero está realmente enamorado de ella, muchos creen que el amor a distancia no existe, pues existe, depende con quién, pero conmigo existió, entonces decir que no existe es mentir porque con algunas personas puede pasar, y a mí me pasó, me acuerdo que estaba tan enamorado que una vez imprimí una, una, bueno, una foto de ella, en blanco y negro, la puse al lado de mi, bueno, en mi cama, y dormí mirándola, estaba súper enamorado, la verdad, muy enamorado, la veía muy, muy hermosa, bueno, no era la más bonita del mundo, pero la veía más hermosa de lo que era, porque cuando uno ama, uno ve a la persona muy hermosa, como lo decía en aquel video de mi señorita, bueno, entonces estaba súper enamorado, me terminó, estaba súper triste, pues tampoco estaba para suicidarme, pero estaba muy triste, triste, entonces duré como un mes, muy triste, dos meses, súper triste, y ya, pero seguí chateando, 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 y hablé con una colombiana, entonces aquí nació el amor por Colombia, gracias a una colombiana de una ciudad cerca de Bogotá, que se llama Zipaquirá, ella era mayor que yo, bueno, yo tenía como, ahí sí ya, creo que tenía ya mis 18 años cuando la conocí, empezando mis 18 años, y me acuerdo cuando hablaba con ella por cámara, entonces aprendí muchas, mucho vocabulario de Colombia, bueno, la primera cosa que me parece muy raro del español de Colombia, es la doble L, o la Y, cuando ella me decía, ella me dijo eso, yo, qué raro, normalmente se dice ella, bueno, a nosotros nos enseñan el elia o ella, pero no ella, o sea, yo, en vez de yo, el acento colombiano, que ahora uso, entonces sí, me estaba como sorprendido, pero qué raro, ella, ellos, bueno, la otra cosa que me parecía rara, ¿qué haces? No nada, juiciosa, yo, qué, juiciosa, diccionario, juiciosa, ah, un juez, un tribunal, que tal ella salga de la cárcel, no me interesa, pero sí, juiciosa, qué raro, o sea, bueno, juiciosa en Colombia o juicioso, es complicado explicarlo con palabras, pero es estar tranquilo, es estar normal, entonces sí, aprendí mucho, muchos, muchos vocabularios de Colombia, o sea, el hijo de puta, por ejemplo, bueno, qué pena por el insulto, aunque también es una exclamación, y yo, qué, pero qué raro, porque no es hijo de puta, porque hijo de puta, o sea, no saben escribir o qué, entonces sí, entonces aprendí muchas palabras, chévere, bueno, aunque al principio pronunciaba chévere, o sea, no entendía la intonación, los acentos, todo eso, entonces aprendí muchas palabras, bacano, etcétera, muchas palabras aprendí con ella, y obvio, me parecía interesante, chistoso, diferente a todo lo que ella había aprendido, entonces sí me gusta el acento de ella, que ella me enseñara cosas, bueno, entonces tenía 18 años, y pensé, bueno, tengo mis 18 años, tengo una novia, estoy en Colombia, estoy en Francia, o sea, existen boletos de avión, existen aviones, bueno, es dinero, pero igual dinero, felizmente estoy en Francia, se puede conseguir, no, no soy tan, tan, tan humilde, tampoco, entonces, ¿por qué no viajar a Colombia? Entonces con ella hice proyectos para viajar, le dije, bueno, te aseguro que voy a viajar y todo, y efectivamente decidí comprar en 2008, por ahí en abril de 2008, el 17 de abril de 2008, creo que fue incluso la fecha exacta de la compra de mi primer boleto de avión, de todo el mundo, de mi primer boleto de avión, cualquier vecino fue el primero del mundo que compré yo personalmente para viajar, tenía 18 años, y, bueno, compré, pues, París, Bogotá, y me acuerdo que mi mamá, cuando le dije eso, estaba como asustada, no tanto porque Colombia, lastimosamente, en esta época era muy vista como peligrosa, ya se está mejorando, no era tanto por eso, sino también porque tenía 18 años, y no iba para España, no iba para Alemania, que son países muy cercanos, iba para el otro continente, para América Latina, un súper viaje, entonces, ella estaba asustada por eso, y claro, también por el peligro, ya que en esta época en Colombia, estaba la señora Ingrid Betancur todavía de rehen en Colombia, entonces, cada semana por ahí pasaba la noticia de Ingrid Betancur está retenida en Colombia, etc., etc., entonces yo creo que sí, eso también lo asustó bastante, entonces, ella me dijo, no, tú no te vas a ir a Colombia tan fácil, y yo, miércoles, ¿cómo hago?, ¿cómo hago?, y yo, ay, pero ¿por qué?, y ella, no, esto qué raro, ¿qué tal te vaya mal?, y todo, y ella estaba súper asustada, entonces yo, bueno, bastante manipulador, lo que hice fue crear un documento Word, no sé, copiar y pegar algunos emblemas de la embajada francesa, cosas así, y inventando un texto que decía, el señor, bueno, mi nombre es Michel, el apellido nombre, está invitado a Colombia a dormir donde una familia francesa que acoge gente, o sea, inventé una historia que allá todo estaba organizado por la embajada, que iban a ayudarme, que todo estaba ya planeado, planeado, cuando claro, que era una mentira total, nadie me iba a ver, nada estaba planeado, entre comillas, entonces, cuando ella vio eso, ya, pues, bueno, está todo programado, él tiene tantas ganas, hágale, pues, mijo, viaje, sí, como en Europa somos menos, menos, como decir, protectores que ustedes, entonces, no fue tan complicado al final, bueno, entonces, si el plan era viajar, ver a la novia, y para dormir y todo eso, felizmente tenía una amiga, bueno, todavía es amiga, aunque ya no hablo con ella, una profesora de francés de la costa de Cartagena, que es colombiana, que habla muy bien francés, hablaba con ella por internet, y ella me ayudó mi hijo, bueno, si vas a Bogotá, a la capital de Colombia, mi hijo no va a estar, te alquilo su apartamento, una amiga mía te va a esperar en el aeropuerto, por si acaso no viene tu novia, etc., entonces, tuve mucha ayuda por parte de esa mujer, que me ayudó, y entonces, ya, pasaron los meses, hasta que en junio, tuve que viajar a Colombia, y en junio de 2008, llegué a Colombia, y ya empezó a estar mal la cosa, porque no me esperó en el aeropuerto, la novia que tenía, me dejó plantado, como le dicen, bueno, me abandonó, porque yo creo que yo era más maduro que ella en esta época, yo sí de verdad quería algo serio, pero ella lo vio como, bueno, viene, pero, ay, qué pereza, dejémoslo vivir solo, me abandonó, pero igual, a pesar de esta tristeza, estaba muy feliz de estar en otro continente, en América Latina, por favor, no estoy en Europa, estoy en el mejor continente del mundo, la verdad, sí, o sea, muchos sueñan con ir a Estados Unidos, el sueño americano, muchos sueñan con ir a Europa, mi sueño en esta época, y todavía lo tengo, pero ya se ha realizado, era conocer América Latina, yo, uff, me muero, cualquier país de América Latina, mejor que el mío, si fuera la paz Bolivia, iría la paz Bolivia en esta época, México, cualquier país latino, me encantaba la idea, y todavía me encanta, bueno, entonces, estaba súper feliz cuando llegué al aeropuerto, ay, hay gente latina aquí, hay muchos latinos, ay, todos son diferentes, ay, sí, son, hablan español, o sea, estaba muy emocionado, muy feliz, entonces, sí, la verdad, el olor de, dicen que un país tiene un olor, me parece que Bogotá tiene su propio olor, entonces, olía Colombia, había mucha gente muy diferente, todo era diferente, estaba súper feliz, entonces, muy triste porque nos llegó la novia, felizmente estaba la amiga de mi amiga, que me esperó, fue muy amable, me mostró el apartamento, me mostraba cómo funcionaba allá el transporte, en mi español era muy diferente, me acuerdo que la primera vez que hablé con gente en la calle, yo dije, ah, bueno, yo viajé a Bogotá, y ellos, jajajaja, es Bogotá, no Bogotá, no me acuerdo que sí tenía, obvio, una española ni tan buena, y, y ya, entonces, mi español estaba para mejorar, pero me gustaba, cosas diferentes que vi, fueron los buses, las primeras cosas que vi de raras, esos buses pequeños, que llaman Buceta en Colombia, había muchas cosas muy diferentes, el, bueno, obvio, la arquitectura, sobre todo que yo estaba en un barrio muy humilde de Bogotá, que se llama Restrepo, que es muy humilde, pues tampoco es el más humilde en el mundo, pero, generalmente un extranjero no va mucho a este barrio, entonces, pero yo feliz, porque a mí siempre me ha gustado la humildad, o sea, me dicen ahora, quieres ir al mejor hotel de, no sé, por ejemplo, un país de México, o al más barato de México, pero que sea seguro, con buena gente, pues, que me importa tener un, una cama de oro, yo quiero el oro en el corazón, entonces, estaba feliz, muy feliz, hablaba con mucha gente en Colombia, porque me sentía solo, mi novia no me quería ver, mi ex novia, entonces, hablaba con la gente en la calle, me acuerdo que a veces, unos me invitaban a la casa a comer de una vez, así, ay, bueno, eres francés, ven, te invito, serán muy amables conmigo, entonces, sí, hablaba con la ex novia, bueno, en esta época la novia, y decía, bueno, por favor, te quiero ver, entonces, ella vivía en Zipaquera, que es como a una hora de la capital, entonces, tampoco es, oh, mal viaje, no, no era tan lejos, pero ella le daba como perza verme, bueno, hasta que sí, alcanzamos a vernos, el encuentro, bueno, no fue el encuentro más romántico, porque el más romántico hubiera sido en el aeropuerto, pero cuando nos vimos la primera vez, yo, 18 años, todo inocente, estaba obvio, muy tímido, ni la miraba en los ojos, me acuerdo, y ella me agarró de la mano, y yo sentí un amado con niñas grandes de mujeres, y yo, uff, una mujer me está agarrando las manos, o sea, está súper, súper emocionado, súper feliz, súper nervioso, y me acuerdo que llegamos a mi cuarto, y nos sentábamos, hablábamos, y ella me dijo, ay, ¿por qué no me besaste? y yo, no, es que me da pena, que tal no te guste, y ella, bueno, pues me gusta, entonces, le di un beso, y yo le había besado, ya sabía que yo era inocente, virgen, no sabía besar, o sea, había besado a los 10 años, no contaba, pero a los 10 años, 9 años, ya había besado, pero hasta los 18 años, no había vuelto a besar, entonces, era como mi primera experiencia con una mujer, entonces, nos besamos, me acuerdo, y me acuerdo que, entonces, si no sabía besar, y ella me dijo, bueno, ¿sabes qué? yo, ¿qué? mueve menos tu lengua, pero más tu boca, y yo, bueno, porque yo creo que sí, de verdad, está, está moviendo demasiado la lengua, entonces, sí, era muy malo para besar, y ya, nos dimos el beso, entonces, yo feliz, emocionado, no sé más qué se puede decir, y dormimos juntos, pero no pasó lo que creen que va a pasar, no, que no va a pasar, perdón, dormimos juntos, pero no hicimos el amor, no sé por qué, ella no quiso hacer el amor conmigo, pero yo ya estaba muy feliz, igual de dormir con una mujer, por favor, que no fuera mi hermana, entonces, sí, entonces, muy feliz, dormimos juntos, y ya, se tuvo que devolver a su pueblo, y yo le decía, le rogaba, veámonos más, te pago los pasajes, pero ya no, que no, que no, hasta que terminamos, terminamos, no soporté más esto, y ella tampoco la vi muy interesada en la relación, terminamos, estaba soltero en Bogotá, y entonces, estaba en páginas otra vez, buscando el propio, el futuro amor, bueno, terminé con ella, y, entonces, sí, me la pasaba todos los días caminando en Bogotá, no sabía usar muy bien el transporte de allá, entonces, me la pasaba mucho más en mi barrio, me hice muchos amigos, incluso me acuerdo que, cuando me sentía solo, empecé a copiar en la calle, y me acuerdo, ay, estoy perdido, estoy de frase, ay, tiene un número, bueno, la mayoría de las veces, no, 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 pero bueno, no importa, ya, hasta que, por internet, conocí a otra mujer casada, ella, entonces, era casada, y, ya, entonces, pues, estaba triste, porque estaba casada, pero ya me decía lindas cosas, y a los 18 años, uno no piensa en que se ha casado, o no, uno piensa, bueno, no importa, es una mujer, punto, aunque claro, es muy malo, ahora, la verdad, no haría lo mismo, porque no, una persona casada, es una persona casada, entonces, por favor, respetar el matrimonio, bueno, entonces, me acuerdo que con la mujer casada, pues, nos vimos, y ella no era para nada, una mujer fría, y, entonces, bueno, creo que hablé mucho otra vez, si quieren, la continuación de que pasó con mi primera experiencia con una mujer latina, ya que mi primera experiencia, la Virgenia no fue con una francesa, ni una europea, pues, lo podría hacer en otro video, pero, estábamos entonces hablando de América Latina, la verdad, lo disfruté mucho en mi primer viaje a Colombia, conocí mucha gente, hablaba muy mal, pero igual no importa, entonces, sí, me acuerdo también que finalmente vi a mi amiga, la profesora de francés, que nunca había visto en persona, la vi en Cartagena, fue muy amable, me acogí en su apartamento, conocí a su familia, entonces, sí, de una vez me enamoré de todas las personas colombianas, porque, la verdad, sí, obvio que tiene un corazón mucho más grande que el de Europa, o sea, siempre se habla de racismo, que no hay que ser racista, que todos somos iguales, es verdad, pero igual, la educación no es la misma y la cultura de un país al otro, y me parece que obvio, si tengo que decir de dónde es la gente más amable del mundo, es de América Latina, aunque claro, hay malos en todas partes, pero sí tiene un corazón más grande, bueno, voy a dejar de hablar, porque fueron muchos minutos, otra vez, entonces, aprendieron cómo aprendí, bueno, cómo conocí América Latina, ahora, si quieren saber más sobre mis experiencias con las mujeres, entonces, lo podría hacer en otro video, depende otra vez de los comentarios, ahora seguí haciendo este video, porque muchos tenían las ganas, hasta entonces, los dejo, no olvides poner un like, suscribirse al canal, y si quieren una continuación, pues me avisan, au revoir, ¡Gracias! ¡Gracias!